Música Padre ante tu presencia Tus hijos nos regocijamos Porque tu has abierto las puertas Del cielo mismo para nosotros Y nos has hecho sentar En lugares celestiales Señor Para que comamos Para ser revestidos por ti Hoy tu palabra va a cumplir Ese propósito de alimentarnos Señor Tú te uses de tu hijo Oscar Para este propósito Señor Espíritu Santo enséñanos En el nombre de Jesús Amén Muy buenos días hermanos Es un privilegio poder estar aquí Poder compartir la palabra del Señor Y quisiera invitarles que podamos abrir nuestras Biblias En el libro de Hebreos Capítulo 13 Principalmente vamos a estar viendo el verso 15 Así que Ofrezcamos siempre a Dios Por medio de Él Sacrificio de alabanza Es decir Fruto de labios Que confiesan Su nombre En otra versión dice Por tanto Ofrezcamos continuamente Mediante Él Sacrificio de alabanza A Dios Es decir El fruto de labios Que confiesan Su nombre Nuestro sacrificio de alabanza A Dios Debería ser una actitud Continua Permanente En todo tiempo Esta alabanza Se entrega a Dios Por medio de Jesús De la misma manera Que el sacrificio De la ley Se ofrecía por manos De los sacerdotes Así también Estos sacrificios espirituales Nuestros Se ofrecen Por medio de nuestro Gran sumo sacerdote Jesús Es muy interesante Que la palabra del Señor En este verso Nos muestre Verdades tan profundas Y comienza diciendo Así que Ofrezcamos siempre a Dios Por medio de Él Sacrificios de alabanza Es decir Frutos de labios Que confiesan Su nombre Muchas veces Hablamos sobre la alabanza Sobre la adoración Y muchas veces Pensamos que es un tiempo Y sin ánimo De criticar Pero yo también Lo cometo muchas veces Cuando presido la alabanza Términos como decir Hermanos Vamos a empezar El tiempo de alabanza Y digo que A veces nos equivocamos Porque en realidad La alabanza No tiene un tiempo No es que hemos empezado Y ahora ha terminado El tiempo de alabanza Y estamos empezando El tiempo de la prédica No estamos siguiendo Un programa Y eso tenemos que tener En claro hermanos Y tener este pensamiento Pensar que la alabanza Es un tiempo Puede influir En nuestra vida diaria Puede influir En nuestro caminar diario Puede influir En las cosas que hacemos Y hasta Nos puede entorpecer En hacer una dualidad En nuestras vidas Pensar que cuando estamos En nuestro trabajo En nuestros estudios En nuestra casa Estamos rindiendo alabanza A otras personas Puede ser a nuestros padres Puede ser a nuestros jefes Pueden ser A nuestros hijos A nuestros profesores Pero no es así Solo alguien se merece La alabanza En todo lo que hacemos Y ese es Dios No hay otro Solo Dios es digno De ser alabado Solo Él es digno De que ofrezcamos Nuestro sacrificio De alabanza Solo por la obra Perfecta de Jesucristo Es que podemos Y debemos Alabar a Dios En todo tiempo Y en todo lugar Solo por esa obra Perfecta de Jesucristo Y este libro Es un libro Muy, muy especial Como hemos estado Estudiando En el retiro Hemos visto Básicamente Lo que hace Este libro Este libro de Hebreos Es agarrar Todo el Antiguo Testamento Todo lo que es Los sacrificios Los sacerdotes Y lo pone En el contexto correcto Que es Jesucristo Es decir Ven todo esto Es como una figura De Cristo Y vamos a ver Tres puntos En esta mañana De este verso Y el primero es Alabemos a Dios Por medio De Jesucristo Alabemos a Dios Por medio De Jesucristo Dice Así que ofrezcamos Siempre a Dios Por medio De Él Gracias a la obra Perfecta de Cristo Es que ya no debemos Hacer más nada Para acercarnos a Dios Su sacrificio Es perfecto Y agradable A Dios Y es por este sacrificio Que hoy podemos Tener libre acceso Al Padre Esto por medio De Él Hermanos Ya no hay Más sacrificios Si no tendríamos Que venir los domingos Con nuestras palomitas Corderitos Tal vez hay Algunos Con sus toros No sé Pero hermanos Ya no hay Ya no hay Más sacrificios Hermanos Y una cosa más Y vean Lo que nos lleva La palabra De Dios A ver En todo este libro Dios ya está Completamente Complacido En Cristo Hermanos Por más de que yo Me esfuerce Cantando Tocando Alzando Mis manos No voy a aumentar Nada A lo que Cristo Ha hecho Así que tengamos Cuidado Con estos detalles Cuidado Pensemos Que el Señor Se está agradando De mí No Dios ya se ha Agradado En Cristo Y si nuestra Alabanza Es agradable Es gracias Es gracias A Cristo No es por algo Que hayamos Hecho Nosotros Por algo Que hayamos Dicho Si expresamos Nuestra alabanza Que es muy Diferente Es nuestra Gratitud A ese Perfecto Sacrificio Si podemos Danzar Si podemos Aplaudir Si podemos Gritar Es gracias A esto A lo que Cristo Ha hecho Es una Muestra De gratitud Es como Cuando nuestro Equipo Mete un gol O nuestro Equipo Gana No es que yo Haya metido El gol Yo no he hecho Nada Dios puedo Celebrar Eso No es que yo He vencido La muerte No es que yo He ido A la cruz Yo no he Derramado Mi sangre Cristo Ha hecho Un perfecto Sacrificio Una vez Y para Siempre Yo puedo Gozarme En esa Victoria Y puedo Celebrar Y gritar Y expresar Ese gozo Que es Muy Diferente Jesucristo Es El sumo Sacerdote Vamos por un Momento Por favor Al capítulo Cuatro De este Mismo Libro Jesucristo Sumo Sacerdote Vamos a ver Desde el Verso Catorce Al dieciséis Vamos a estar Viendo Dice Por tanto Teniendo Un gran Sumo Sacerdote Que traspasó Los cielos No solamente Ha traspasado El velo Ha traspasado Los cielos Jesús El hijo De Dios Retengamos Nuestra profesión Porque no Tenemos Un sumo Sacerdote Que no Pueda Compadecerse De nuestras Debilidades Sino Uno Que fue Tentado En todo Según Nuestra Semejanza Pero Sin pecado Acerquémonos Pues Confiadamente Al trono De la Gracia Para Alcanzar Misericordia Y hallar Gracia Para el Oportuno Socorro Hermanos Tenemos Un gran Sumo Sacerdote Jesucristo Uno Que se ha hecho Como nosotros Era Era muy Importante Que Cristo Sea como Nosotros Para que Él pueda Representarnos Ante Dios Eso es lo que Está diciendo La palabra Jesucristo Es el sumo Sacerdote Que se ha hecho Como nosotros Como dicen Filipenses De esa Forma Nosotros Podemos Acercarnos A Dios Confiadamente Si Cristo Hubiera Venido En su Forma Magnífica De Dios En todo Su esplendor Y gloria Hermanos Seguiríamos Necesitando Sacerdotes Pero Dice La palabra De Dios Teniendo Un gran Sumo Sacerdote Que traspasó Los cielos Quien es Jesús El Hijo De Dios Jesucristo Es el sumo Sacerdote Hermanos Ya está La tarea Del sumo Sacerdote Era llevar El sacrificio Abrir El acceso Para que el Pueblo Puede entrar Y no Que el pueblo Entraba Sino que Él era el Representante De todo El pueblo Hermanos Ya no Necesitamos Sumos Sacerdotes Porque Cristo Es el gran Sumo Sacerdote Que Ha traspasado Los cielos Por eso Es que Nosotros Como dice El verso 16 Ahora podemos Acercarnos Confiadamente Al trono De la Gracia No necesitamos Una cuerda En nuestro Pie Con una Campana Para Arrastrarnos Porque Ese Sacrificio Es Perfecto Porque Ese Sumo Sacerdote Es Perfecto Y podemos Entrar Al trono De la Gracia Hermanos Fíjense Lo que Dice Este Libro Para Alcanzar Misericordia Y Hallar Oportuno Socorro Al trono De la Gracia No dice Al trono Del juicio Vean lo que La palabra Está diciendo Al trono De la Gracia Podemos Ver También Que Jesucristo Es Nuestro Mediador Y Vamos Un momento Al capítulo Nueve De este Libro Capítulo Nueve Versos Trece Al Quince Dice Porque Si la Sangre De los Toros Y De los Machos Cabríos Y Las Cenizas De la Becerra Rociadas A los Inmundos Santifican Para la Purificación De la Carne Cuanto Más La Sangre De Cristo El Cual Mediante El Espíritu Eterno Se Ofreció A sí Mismo Sin Mancha A Dios Limpiará Vuestras Conciencias De Obras Muertas Para Que Sirváis Al Dios Vivo Así Que Por Eso Es Mediador De un Nuevo Pacto Para Que Interviniendo Muerte Para La Remisión De las Transgresiones Que Había Bajo El Primer Pacto Los Llamados Reciban La Promesa De Herencia Así Que Podemos Ver Los Sacrificios Antiguos Como Era el Cumplimiento De Esos Animales Que Morían Y La Forma En La Que Se Hacía Y Para Que Servía Su Sangre Y La Palabra Dice Cuanto Más La Sangre De Cristo Es decir Hermanos La Sangre De Cristo Va Más Allá Que Simplemente Lo Exterior Pueden Limpiar Vuestras Conciencias De Obras Muertas Para Que Sirváis Al Dios Vivo Por Eso Es Mediador De Nuevo Pacto Hermanos Cristo Fue El Perfecto Sacrificio Cristo Es El Mediador Perfecto Entre Nosotros Y Dios No Hay No Hay Él Es El Mediador Algunas Veces En La Palabra Nos Muestra Que Cristo Es La Puerta Y Es Muy Interesante En Estados Unidos Si Tú Quieres Hablar Con El Presidente Hay Una Persona Que Es Llamada La Puerta Que Significa Es Que Tú Puedes Ir Donde Esa Persona Y Decirle Quiero Hablar Con El Presidente Y Esa Persona Es La Que Te Da El Acceso Al Presidente Te Agarra Y Te Lleva Hasta Donde El Presidente Básicamente Un Mediador Alguien Que Agarre Y Dice Muy Bien Ustedes Dos Eran Enemigos Dios Con Cristo Es Es El Que Ha Hecho Posible Que Podamos Tener Acceso A Dios Por Eso Es Mediador De Un Nuevo Pacto No Es Un Pacto Antiguo Es Un Pacto Nuevo Hermanos Y Este Pacto Es Una Vez Y Para Siempre Ya No Tenemos Que Hacer Nada Nosotros Ya Está Hecho Está Completo Cuando Cristo Estaba En La Cruz Dijo Una Palabra Muy Certera Que Traducido A Nuestro Idioma Son Dos Consumado Es Hecho Está Hermanos Consumado Es Ya Está Hecho Ese Es Nuestro Mediador Jesucristo Jesucristo Podemos Ver También Que Jesucristo Es El Sacrificio Perfecto Veamos El Capítulo 10 De Este Libro El Verso 12 El Verso 11 Para Tener Un Poco Más De Contexto Dice Y Ciertamente Todo Sacerdote Está Día Tras Día Ministrando Y Ofreciendo Muchas Veces Los Mismos Sacrificios Que Nunca Pueden Quitar Los Pecados Pero Cristo Habiendo Ofrecido Una Vez Para Siempre Un Solo Sacrificio Por Los Pecados Se Asentado A La Diestra De Dios De Ahí En Adelante Esperando Hasta Que Sus Enemigos Sean Puestos Por Estrado De Sus Pies Porque Con Una Sola Ofrenda Hizo Perfectos Para Siempre A Los Santificados Wow Hermanos Hermanos Vean Lo que Está Diciendo Lo Lo Que Hacían Los Sumos Sacerdotes Estaba Bien Pero Nunca Pueden Quitar Los Pecados Solo Cubrían Los Pecados No Podían Quitar Pero Vean Ese Es Uno De Los Peros Más Lindos De La Biblia Pero Cristo Cristo El Mesías El Prometido El Que La Escritura Dice Hay Uno Que Va Venir Y Los Va Salvar Hay Uno Que Va Gobernar Sobre Su Pueblo Cristo Habiendo Ofrecido Una Vez No Muchas Veces Una Vez Y Para Siempre Un Solo Sacrificio Por Por Los Pecados Vean La Eficacia Y La Eficiencia De Cristo Hermanos Una Vez Punto No es que lo va a hacer Y lo va a volver a hacer No Hecho está Punto Una Vez Es el Sacrificio Perfecto Porque Con Una Solo Vean En esta Parte Cuantas Veces Menciona Una Vez Una Vez Una Vez Porque Con Una Sola Ofrenda Hizo Que Hizo Hermanos Perfectos A Quienes A Los Santificados Es decir A Quienes A Nosotros Wow Hermanos No Dice Va A Hacer Se Dan Cuenta Lo Que Está Diciendo La Palabra De Dios No Está Hablando En Futuro Hizo Con Una Sola Ofrenda Hizo Perfectos Se Imaginan Que La Biblia Dijera Algo Así Pero Cristo Ofreciendo Una Vez Para Siempre En El Verso 14 Perdón Porque Con Una Sola Ofrenda Intentó Perfeccionar A Los Santificados Y Depende De Nosotros El Que Los Lleguemos A Hacer Sería Muy Triste Y Tal Vez Esta Reunión Estaría Más Vacía No Solamente Por Los Niños Y Los Papás Sino Porque Nos Nos Condenaríamos Nos Frustraríamos Pero Si se Dan Cuenta Si Leemos Esta Porción En Qué Momento Estamos Nosotros Actuando En Esto Hay Algo Que Dice Que Nosotros Hacemos No Ni Se Nos Menciona Lo Único En El Único Momento Que Se Nos Menciona A Nosotros Es Santificados Es decir Nosotros Estamos Ahí Viendo Todo Lo Que Dios Hace Todo Lo Que Cristo Ha Hecho Ha Venido A Este Mundo Ha Sido La Persona Más Correcta Sin Pecado Sin Mancha Ha Ha Hido A La Cruz Ha Resucitado Y Estamos Viendo Wow Tiene La Copa Y viene Y te La Da Y te Dice Eres Perfecto Eres Perfecto Todo Lo Que Él Ha Hecho Toda Esa Obra Perfecta Lo Hizo Para Que Nosotros Seamos Perfectos A Los Santificados Hermanos Esto Es Muy Importante Que Podamos Entender En Nuestras Vidas El No Comprender Esto Nos Va A Llevar A Vivir Por Obras A Tratar De Agradar A Dios En Todo Lo Que Hacemos Aún En Nuestra Alabanza Cuántos De Nosotros Tal Vez Nos Hemos Condenado Hasta Por No Saber Las Letras Nos Hemos Puesto Mal Hemos Llegado Aquí Después De Una Semana Dura Hemos Tratado De Alabar A Dios Y Hemos Dicho Señor Creo Que Hoy No Es Un Buen Día Si Pensamos De Esa Forma Hermanos Tenemos Que Volver A La Palabra Y Ver Lo Que Dice La Palabra De Dios Tú No Eres El Sacrificio Tu Alabanza No Es El Sacrificio Cristo Es El Sacrificio Perfecto Por El Cual Tú Puedes Presentar Tu Alabanza Como Sacrificio Que Es Totalmente Diferente Total Y Abismalmente Diferente Si podemos Estar Hoy En este Lugar Alabando Y Adorando A Dios No Es Por Lo Que Hemos Hecho Es Por Lo Que Él Ha Hecho Si Podemos Acercarnos A ese Trono De La Gracia Y Hallar Oportuno Socorro No Es Porque Has Leído Tu Biblia Has Hecho Tu Devocional Te Has Levantado Temprano Has Obedecido A Tus Papás No Es Porque Cristo El Gran Sumo Sacerdote Ha Traspasado Los Cielos Y Ha Hecho Posible Que Tú Te Acerques A Ese Trono Que Es Muy Diferente Si Podemos Acercarnos A Dios Cuántas Veces Nosotros Sufrimos De Eso De Tratar De Acercarnos A Dios Y Ver Nuestra Condición Y Hay Un Libro Que Me Encanta Y Que Me Ayuda Mucho Y Lo Leo Muchas Veces Y En Este Libro Dice Lo Siguiente Y Hace Una Pregunta Y Quisiera Que Cada Uno De Ustedes Haga Esa Pregunta ¿Cómo Crees Que Es La Expresión Del Rostro De Dios En Este Momento Mirándote Es decir ¿Cuál Es La Expresión Del Rostro De Dios En Este Momento Cuando Te Está Mirando ¿Cuál Es La Expresión Tal Vez Diciendo Ay Otra Vez O Diciendo Ay Este Pero Va A Recibir Unos Cuantos O De Tristeza De Decir Ay Este Mi Hijo ¿Cuál Es La Expresión De Su Rostro ¿Saben Cuál Es Hermanos En Este Preciso Momento Y No Solo En Este Sino Siempre Es Un Rostro De Complacencia Es Un Rostro Que Mira y Dice Ese Es Mi Hijo Amado En El Cual Tengo Complacencia Pero No Por Lo Que Has Hecho Porque Al Mirarte A Ti En Realidad Está Mirando A Cristo Está Diciendo Ese Es Mi Hijo Amado En El Cual Tengo Complacencia Estoy Plenamente Complacido Por Lo Mirarte Y Decir Y Como Hijos Que Alguna Vez Todos Lo Hemos Sido Y Algunos Lo Seguimos Siendo Tú Sabes Cuando Pedirle Algo A Tus Papás Y Te Das Cuenta En La Expresión De Su Rostro Agarras Y Dices A ver Cómo Está Testeas Cómo Está Mi Papá A ver Creo Que Ahorita No Es Buen Momento Y tus Amigos Ahí Todavía Tus Hermanos Ya Espera Un ratito Que Se Tranquilice No Pero Ya Yo Le Conozco Yo Sé Espera Un ratito No Te Preocupes Nos Acercamos Como Los Mejores Hijos Papito Cómo Estás Qué Quieres Hermanos Cuál Es El mejor Momento Para Acercarse A Dios Siempre Siempre Porque Su Rostro Siempre Está Complacido Siempre Él Es Nuestro Gran Sumo Sacerdote Él Es Nuestro Mediador Y Él Es El Perfecto Sacrificio Y Solo Por La Obra Perfecta De Jesucristo Es Que Podemos Y Debemos Alabar A Dios En Todo Tiempo Y En Todo Lugar Por Medio De Jesucristo Podemos Hacerlo Ahora Pero Muchas Veces Nos Preguntamos Y Decimos En Qué Momento Debo Alabar A Dios Y Esto Nos Lleva Al Segundo Punto Alabemos A Dios Continuamente Dice El Verso Ofrezcamos Siempre Ofrezcamos Siempre A Dios Sacrificio De Alabanza Este Sacrificio De Alabanza No Se Basa En Nuestras Circunstancias De La Vida O De Los Sentimientos De Nuestro Corazón Sino Que En Su Base En La Revelación Que Hemos Recibido De Parte De Dios Acerca De Su Grandeza Y Nuestro Deseo De Agradarle Y De Obedecer Su Palabra Hermanos Este Sacrificio No Está En Base A Nuestros Sentimientos No Está En Base A La Música No Está En Base Al Ritmo Está En Base A Él En Este Preciso Momento Todos Nosotros Estamos Alabando No Pero No Hay Música Aunque Hay Un Poquito Abajo Que Se Escucha Pero No Es Suficiente Todo El Tiempo Tú Estás Alabando La Pregunta No Debería Ser Si Estamos O No Estamos Alabando La Pregunta Debería Ser A Quién Estamos Alabando A Quién Estamos Adorando A Dios O A Ti Debería Ser A Dios Hermanos Y Esperemos Que Sea Así En Todos Pero Este Sacrificio No Es En Base A Las Circunstancias Es Decir No Se Basa En Me Ha Ido Bien Vamos No El Domingo A Las Ocho De La Mañana Tempranito Ahí En Primera Fila No Ahí Mirándolo Al Que Preside Si Hermano Vamos Echale Una De Gozo Pero Pero La Siguiente Semana Que Nos Ha Ido Mal No Queremos Ni Levantarnos Hermanos No Se Basa En Sentimientos No Se Basa En Las Circunstancias Se Basa En La Revelación Que Hemos Recibido De Parte De Dios Acerca De Su Grandeza Y De Nuestro Deseo De Agradarle Y Obedecer Su Palabra ¿Cuánto Tú Conoces A Dios? ¿Lo Conocemos? Cada vez Que Lo Conocemos Así Como Pablo Cuando Escribía Romanos Y Llega Al Capítulo 11 Uno De Los Capítulos Más Complicados De Toda La Palabra De Dios Explicando Y Diciendo A Unos Los Injertó A Otros Los Sacó Pero Los Sacó También Los Injertar Y Al Último Termina Diciendo Oh Profundidad De Las Riquezas Y De La Sabiduría Wow Tus Caminos ¿Cómo Leemos La Palabra De Dios Hermanos Cuando Tú Lees Lo Lees Por Leer Decir Ah Sí Sí Yo Sé Así Es Dios Sí Es Bueno Es Misericordioso Sí Ya Sé Vamos Más Hermanos Realmente Terminas Postrado Realmente Terminas Admirando Y con Ganas De Saltar Y Decir Este Es Mi Dios Wow Debemos Alabar En el Tiempo Cuando Todo Está Bien Y Creo Que Son Los Momentos Se Podrían Decir Más Sencillos O Más Fáciles De Poder Alabar A Dios En El Salmo 52 8 Y 9 Se Los Voy A Leer Dice Pero Yo Soy Como Olivo Verde En La Casa De Dios En La Misericordia De Dios Confío Eternamente Y Para Siempre Te Daré Gracias Para Siempre Por Lo Que Has Hecho Y Esperaré En Tu Nombre Porque Es Bueno Delante De Tus Santos Wow Señor Que Lindo Es Eres Tú En El Salmo 136 Dice Alabada Jehová Porque Él Es Bueno Porque Para Siempre Es Su Misericordia Alabada Al Dios De Los Dioses Porque Para Siempre Es Su Misericordia Alabada Al Señor De Los Señores Porque Para Siempre Es Su Misericordia Hermanos Debemos Alabar A Dios Cuando Todo Está Bien Para Algunos Puede Ser Momentos Que Son Fáciles De Poder Alabar A Dios Pero Algunos Es Difícil Porque Está Todo Tan Bien Que Nos Olvidamos De Dios Tenemos Todo Lo Que Necesitamos Pero En Realidad No Tenemos Al Que Nos Ha Dado Todo Y Nos Olvidamos De Y Nos Cuesta Alabarle Y Nos Cuesta Mirar Porque Miramos Nuestro Esfuerzo Yo He Trabajado Yo He Conseguido Este Trabajo Yo Me Esforzado Yo He Madrugado Si Está Bien Y Quien Te Ha Dado La Vida Y Quien Te Ha Dado Las Fuerzas Y Quien Te Ha Dado La Salud Quien Te Ha Dado El Movimiento De Tu Cuerpo Quien Te Ha Dado La Inteligencia Si Dios Quisiera Ría Así Listo Y Piensas Que Lo Has Hecho Tú Piensas Que Todos Los Títulos Que Tienes Es Tu Esfuerzo Hermanos Es Gracia Y Es Misericordia De Dios Alabemos A Dios Hermanos Cuando Todo Está Bien Alabemos Le Y Demos Le Gracias También Tenemos Que Alabar En El Tiempo Cuando No Todo Está Bien Y Hay Dos Versos Muy Lindos Ahí El Primero No Está En La Referencia Pero Es Lamentaciones 3 19 Al 24 Se Los Voy A Leer Lamentaciones 3 19 Al 24 Dice Acuérdate De Mi Aflicción Y De Mi Vagar Del Ajeno Y De La Amargura Ciertamente Mi Alma Lo Recuerda Y Se Abate Mi Alma Dentro De Mi Esto Traigo En Mi Corazón Por Esto Tengo Esperanza Que Las Misericordias Del Señor Jamás Terminan Pues Nunca Fallan Sus Bondades Son Nuevas Cada Mañana Grande Es Tu Fidelidad El Señor Es Mi Porción Dice Mi Alma Por Tanto En Él Espero Wow Hermanos Wow Y otro Pasaje Que lo Conocemos Habacuc 3 17 Al 19 Dice Aunque Liguera No Florezca Ni en Las Vides Haya Fruto Aunque Falte El Producto Del Olivo Y En Los Campos No Produzcan Alimento Aunque Falten Las Ovejas Del Redil Y No Haya Vacas En Los Establos Con Todo Yo Me Alegraré En El Señor Me Regocijaré En El Dios De Mi Salvación El Señor Dios Es Mi Fortaleza Él Ha Hecho Mis Pies Como Las De Sierva Y En Las Alturas Me Hace Caminar Aunque No Tenga Absolutamente Nada ¿Cuál Es Nuestra Reacción Cuando Nos Falta ¿Cuál Es Nuestra Reacción Cuando No Todo Sale Bien Aunque No Haya Frutos Pónganse A Pensar En El Contexto Que Se Está Hablando Hermanos Siempre Que Vamos A Ver La Palabra De Dios Siempre Vean El Contexto En El Cual Está Siendo Escrita Porque Ahorita Si Lo Traemos Simplemente A Nuestro Contexto Y Queremos Aplicarlo Es Difícil Si Quisiéramos Traer A Nuestro Contexto ¿Qué Diríamos? Aunque No Haya Verduras En El Mercado Ni Parrilladas En Los Cumpleaños Aunque Falte El Pan De Cada Día Y No Tenga Trabajo Aunque Pierda Mi Familia Y No Las Tenga Cerca De Mí Con Todo Con Todo Yo Yo Me Alegraré No Dice Yo Soportaré No Dice Yo Estaré Bien Yo Me Alegraré En El Señor No Dice En Mi Cama En Lo Que Tengo En El Señor Me Regocijaré En El Dios De Mi Salvación Vean Vean La Coherencia Que Está Mostrando No Nos Está Diciendo Que La Base De Nuestra Alegría La Base De Nuestro Regocijo Está En Este Mundo Está En Estas Cosas Que Tenemos O No Tenemos Está En Cristo Nuestro Salvador Por Eso El Gozo Es Eterno Hermanos Por Eso El Gozo Es Perfecto Porque Si El Gozo Se Basa En Este Mundo Hermanos Todos Deberíamos Estar Tristes Y Llorando O Porque Tenemos O Porque No Tenemos O Porque Si Tenemos No Es El Que Queremos O Porque Si No Tenemos Es Por Culpa De Otros Hermanos Nuestra Alabanza Nuestro Sacrificio De Alabanza No Se Basa En Las Cosas Que Hay En Este Mundo No Se Basa En El Sentimiento No Se Basa En Las Circunstancias Se Basa En El Sacrificio Perfecto De Cristo Con Todo Yo Me Alegraré En El Señor Me Regocijaré En El Dios De Mi Salvación No De Mi Provisión No En El Que Me Da Todas Las Cosas No De Mi Salvación Mi Peor Problema Ha Sido Resuelto El Señor Dios Es Mi Fortaleza Él Ha Hecho Mis Pies Como De Siervas Y Por Las Alturas Me Hace Caminar Hermanos Porque un cristiano Puede estar Alegre Y Gozándose No es porque Tenga Todo Es porque Tiene Lo Necesario Tiene A Cristo Y Es Más Que Suficiente Por Eso Pablo Puede Llegar A Decir Lo Tengo Todo Por Basura Podrías Decir Tú Eso No Pero Me Ha Costado Hermano ¿Cómo Vas A Decir Eso Tanto Esfuerzo Para Nada Todos Mis Logros Estás Diciendo Que Es Basura Y Eso Que Nuestra Biblia Hermanos Es Bien Bonita Su Traducción Bien Amable Porque Lo Original Lo Que Dices Lo Tengo Todo Por Estiércol Con Tal De Haber Ganado Cristo Hermanos Cuando Tú Ves Todas Tus Posesiones Todos Tus Logros Todo Lo Que Has Acumulado Y Ves A Cristo Esto Esto Basura Este Es El Tesoro Esto Es Lo Que Quiero Esto Es Lo Que Anhelo Y Esto Ya No Va A Afectar Mi Alabanza Esto Ya No Va Ya No Me Va A Afectar En Mi Forma De Caminar Sino Este Tesoro Tengo El Tesoro Más Preciado Del Mundo Y Del Universo Que Es Cristo Que Es Cristo Nuestro Gran Somos Sacerdote Y Hermanos El Cristiano Es Exhortado A Presentar Su Cuerpo Como Sacrificio Vivo Santo Agradable Dios Lo Cual Constituye Su Culto Racional Como Dicen Romanos 12 1 Con ello Ofrece A Cristo El Sacrificio De Alabanza Dios Y Los Actos De Bondad Y De Comunicar De Lo Propio A Los Demás Los Sacrificios Agradables A Dios Hermanos Esto Es Un Sacrificio Que Es Racional Es Racional Si Nosotros No Comprendemos No Entendemos La Grandeza Y La Magnificencia De Lo Que Cristo Ha Hecho Entonces No Esperemos Que Nuestra Alabanza Sea La Correcta Porque No Estamos Adorando Al Dios Verdadero Estamos Alabando Y Adorando A Un Dios Que Pensamos Que Es Así Y Eso Es Idolatría Si Tú Quieres Alabar A Dios Verdaderamente Lee La Palabra De Dios Conoce Al Dios Verdadero Hermanos Lamento Mucho Pero Hay Muchas Canciones Que No Están Basadas En La Palabra De Dios No Están Y Punto Y Esas No Son Alabanzas A Dios Hay Cantantes Que Pueden Ser Muy Buenos Escribiendo Canciones Pero No Son Nada Bíblicas Solo Nos Mueven Al Sentimiento Y No A Las Verdades Decía Un Líder De Alabanza Hablando Con Él Me Decía Oscar Las Canciones Que Cantas Deberían Ser Como Prédicas Deben Estar Llenas De La Palabra De Dios ¿Por Qué? Tan Simple Hermanos Que Yo Les Aseguro Y Espero Que No Suceda Pero De Aquí Una Semana Cuando Les Pregunten ¿Y Quién Ha Compartido El Anterior Domingo? ¿Quién Era? A Ver El Boletín No Tampoco Está En El Boletín Se Ha Olvidado El Predicador Poner En El Boletín De Paz ¿Y Cómo Estaba La Predica? Estaba Bien Linda Si Pero ¿Qué Más Que Has Aprendido? No Tienes Que Escucharla No Va A Servir Si Te Cuento Está En el Youtube Y Es Una Realidad Pero Si Comenzamos A Cantar Canciones Todos Nos Vamos A Acordar Todos Vamos A Recordar La Letra Y Por Eso Las Letras Deben Ser Llenas De La Palabra De Dios Porque Eso Se Va A Quedar En Nuestra Mente Esa Cualidad Tiene La Música De Hacernos Recordar Cuantos De Nosotros Al Escuchar Una Melodía No Hemos Comenzado A Cantar Sin Darnos Cuenta Como Algunas Vez Nos Pasaba En Mis Caz Escuchaba Una Es Así Cuanto Más Servir A La Iglesia Que Tenemos En Nuestros Celulares MP3 Que Escuchamos Canciones Que Nos Hagan Sentir Bien Canciones Que Podamos Agarrir Soy La Princesa Soy El Príncipe De Dios O Agarrar Y Decir Wow Soy Un Pecador Salvado Por Gracia Señor Gracias Por Tu Gran Misericordia Por Tu Bondad Nuestra Ofrenda Dios Es Darles Gracias Siempre Cómo Debemos Hacerlo Y Esto Nos Lleva Al Tercer Punto Alabemos A Dios Con Nuestros Labios Dice Fruto De Labios Que Confiesan Su Nombre Vean Lo Que Está Diciendo La Palabra De Dios Dice Fruto Que Es Un Fruto Es Un Fruto El Fruto No Es Una Semilla El Fruto No Es Un Árbol El Fruto Es Es El Resultado De Todo Un Proceso Hermanos De La Abundancia Del Corazón Es Un Fruto Que Hay En Tu Lenguaje Alabas A Dios Vean Que En Este Verso No Está Hablando De Canciones Está Hablando De Nuestro Hablar Diario Alabamos A Dios Con Lo Que Decimos Vamos A poner Un Ejemplo Cuando Tú Estás Conversando Digamos En Este Contexto En Un Grupo Pequeño No Predicando No Enseñando Simplemente Conversando Y En Lo Que Conversas La Otra Persona Podría Llegar A Decir Amén O Tendría Que Tapárselos Hoy Y Dicir Ay 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 Que Está Hablando Este Hermanito Y Tampoco Estamos Hablando Del Caso Que Cuando Estás Manejando Y Alguien Se Te Atraviesa Señor Te No Estamos Hablando De Esos Frutos Hermanos Cuanto Conoces A Dios Así Va A Ser Tu Alabanza Dios Estás Lleno De Él Estás Lleno De Su Palabra Fruto De Labios Que Confiesan Su Nombre El Confesar Hermanos Esta Palabra Confesar Bíblicamente Es Muy Profunda No Es Simplemente Decir Algo Es Creer Pensar Y Decirlo Estar Plenamente Convencido De Algo Lo Confieso Un Ejemplo En La Palabra De Dios Cuando Jesús Estaba Y Les Dice Bueno Voy A Donde Voy A Ir Ustedes No Pueden Ir Y Pedro Que Le Dice Yo También Voy A Ir Voy A Dar Mi Vida Por Ti Señor Le Dice Tu Vida No Va A Cantar El Gallo Y Me Vas A Negar Tres V V V El Confesar Hermano Es No Es Simplemente Una Emoción No Es Simplemente Decir Si Vamos No Es Una Plena Convicción De Un Conocimiento Profundo De Dios Y Eso Lo Confieso Hermanos Una Vez Escuché Una Frase Bien Dura Pero Muy Real Esta Persona Decía El Momento En Que Los Cristianos Mienten Más Es Cuando Están Cantando Y Es Verdad Hermanos Muchas Veces Nuestra Alabanza Conjunta Cantando Canciones Es Simplemente Repetir La Letra Pero No Creerla Como Aquel Joven Que Se Despierta A Las Diez De La Mañana Y Comienza A Cantar Temprano Yo Te Buscaré De Madrugada Yo Me Acercaré A Ti Yo Creo Que Estaba Cantando Proféticamente Para El Día Siguiente Porque Ese Día Ya Pero Hermanos Muchas Vez Nuestra Alabanza Es Así De Todas Las Canciones Que Hemos Cantado Hoy ¿Las Crees? Conoces A Ese Dios Que Adoramos A Ese Dios Poderoso Así Que Hermanos Ofrezcamos Siempre A Dios Por Medio De El Sacrificio De Alabanza Es decir Fruto De Labios Que Confiesan Su Nombre Y Hay Una Cita De C.S. Lewis Que Dice Por Lo Tanto La Alabanza No Solo Expresa Sino Que Completa El Gozo En Su Consumación Preestablecida Al Disponer Que Debemos Glorificarle Dios Nos Está Invitando A Gozar De Él Hermanos Este Escritor Es Es Muy Conocido Por Todos Nosotros Y Vean Lo Que Está Diciendo Por Lo Tanto La Alabanza No Solo Expresa Sino Que Completa El Gozo En Su Consumación Preestablecida Ya Está Hecho Está Al Disponer Que Debemos Glorificarle Dios Nos Está Invitando A Gozar De Él Acércate Al Trono De La Gracia Goza No Entres Con Miedo No Entres Con Temor Si Hay Algo De Lo Cual Debes Arrepentirte Hazlo Pero Recuerda Que Cristo Ya Ha Pagado El Precio Tú No Tienes Que Pagarlo Hermanos Ofrezcamos A Dios Sacrificio De Alabanza Vamos A Ponernos De Pie Y Algo Práctico Una Aplicación Práctica Que Podríamos Hacer Ahora Es Simplemente Pensar Cómo Ha Sido Esta Semana Ha Sido Una Buena Semana No Ha Sido Tan Buena Pero Lo Que Si La Palabra De Dios Nos Enseña Nos Dice Aunque No Haya O Aunque Haya Mucho La La Razón Para La Que Tú Alabas Es Por Cristo Es Por Cristo Hermanos Si tú Estás Aquí Tal Vez Un Poco Condenándote Mira La Cruz Mira A Nuestro Gran Sumo Sacerdote Mira Mira Sacrificio Perfecto Hecho Está Él Lo Ha Hecho Para Perfeccionar A Los Santificados No Dice Que Perfeccionará Y Los Santificará Hecho Está Y Piensa En Esto Si tú Estás Acá Y Piensas Que El Rostro De Dios La Expresión Es De Frustración O De Tristeza O De De Enojo De Molestia Quiero Invitarte A que Pienses En que Cristo Te está Mirando Y Dios Te está Mirando Complacidamente Él te Mira Y dice Ese es Mi Hijo Ese es Mi Hija Amada Vamos A inclinar Nuestros Rostros Señor Gracias Porque Por tu Bondad No Hemos Sido Consumidos Señor Gracias Por tu Obra Perfecta Señores Es por Esta Razón Que Podemos Acercarnos Y Ofrecerte A ti Siempre No Solo Un Momento No Como Ese Sumo Sacerdote Que Entraba Un Momento Y Después Salía Nosotros Tenemos Libre Acceso Al Padre Y podemos 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 Estar En tu Presencia Por la Eternidad Por eso Podemos Ofrecerte Siempre Por medio De Jesucristo Sacrificio De Alabanza Es decir Fruto De Labios Que Confiesan Su Nombre Y Quisiera Invitarte Que Puedas Poner En Práctica Este Momento Confiesa Su Nombre Es Decir Alábalo Con Tus Labios Vamos Que Es Dios Para Ti Vamos Hermanos Vamos Dale Gracias Fruto De Labios No Dice En Tu Corazón Tiene Que Escucharse Aunque Liguera No Frulezca Ni En Las Vides Haya Fruto Señor Aunque No Tenga Todo Lo Que Quisiera Señor Gracias Gracias Señor Y Vamos A cantar Juntos Esta Canción Pero Hermanos Les pido Algo Si Todavía Tienen Tiempo De Estar Esta Canción El Título Es El Dios Que Adoramos Quisiera Que Mientras La Cantes Veas La Letra Lo Que Dice Ese Es El Dios Al Cual Tú Adoras Si Amén Amén Gracias Señor Todo Todo lo Has Hecho Señor Tú Parados En esa Verdad Señor Queremos Levantar Nuestro Corazón Y Manifestar Las Verdades Señor Que están Contenidas En Tu Palabra Las Alabanzas Que Levantamos A Ti Señor Tú Eres Todopoderoso Tú Lo Has Hecho Todo Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús El Dios Que hizo A los Cielos Y La Tierra Con El Poder De Su Palabra Reina Con Autoridad El Dios Que Aún Los Vientos Le Obedece Una Palabra Su Su Vientos Para Los Cuentos Levantar Aleluya Nadie Nadie Como Él Oh Gran Dios Soy Tú Eres El Dios Que Adoramos Todopoderoso Y Soberano Grande Misericordia Y Poder Y Tú Tú Eres El Dios Que Adoramos Quien Derrotó La Muerte Y El Pecado Glorioso Redentor Y Y Rey Te Adoramos Amor Te adoramos Señor Aleluya El Dios Que Descendió Desde Su Tron Para Llevar Sobre Su Sol Nuestra Culpa Y Transgresión Nuestra Culpa Y Transgresión Jesús Exaltado Sobre Todo Jesús Exaltado Sobre Todo Sobre Todo Sobre Sobre Todo No Solo Solo En Él Hay Salvación Nadie Es Como Él Oh Gran Dios Soy Tú Eres El Dios Que Adoramos Todo Poderoso Y Sober Grande Misericordia Y Poder Para Salvar Tú Eres El Dios Que Adoramos Que Derrotó La Muerte Y El Pecado Glorioso Redentor Y Rey Te Adoramos Señor Te Adoramos Señor Levanta Tu Voz Proclama Proclama Los Nombres del Señor Aleluya Bueno Señor Grande Misericordia El Santo Glorio Santo El poder Todo Es De Él Y Para Él Santo Glorio Y El Poder Todo Es Y para él, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrumbó la muerte y el pecado, glorioso, redentor y rey, te adoramos, te adoramos, oh Señor. Amén.